Hola y bienvenidos. Hoy vamos a realizar un pequeño podcast con algunas imágenes. El Shelby Cobra de Steve McQueen va a salir a subasta y su precio podría alcanzar los 7 dígitos. Hoy vamos a hablar de un verdadero icono del mundo del motor americano y una joya histórica que pronto estará disponible para los más afortunados. Pero antes, si quieren un banco online con garantía del Banco Central Alemán y ganancias pasivas del 3,75% sobre tu dinero, les presento Trade Republic, les dejo mi código y tendrán 10 euros de regalo. Lean opiniones y pruébenlo, es totalmente seguro. Para aquellos que sean tan jóvenes como yo o más, deben saber que McQueen fue un actor de la época de mis padres, famoso por todo el planeta. Y ahora estamos hablando de un coche que no solo es legendario por su diseño y rendimiento, sino también por su dueño, el inigualable Steve McQueen. Así es, vamos a sumergirnos en la historia del Shelby 289 Cobra Roapzer del año 1963, que estará próximamente en subasta. Dentro del mundo del motor americano, es inevitable mencionar leyendas de las cuatro ruedas, como el Ford Mustang, el Chevrolet Corvette, el Dodge Charger o el Shelby Cobra. Estos coches no solo han dejado una huella imborrable en la historia automotriz, sino que han definido una era de la velocidad y el estilo. Pero si hay un ser humano capaz de acompañar en el Olimpo a esas leyendas del motor americano, ese es sin duda Steve McQueen, ya sea por sus películas como Bullet o su loco proyecto para rodar la película de las 24 horas de Le Mans. Su nombre ya es sinónimo de un icono dentro del mundo de los coches, tanto o más que el de muchos pilotos. De hecho, hasta en la película Cars, de Disney creo que era, le pusieron su nombre al protagonista, Lightning McQueen. La afición por los coches del actor, apodado The King of Call, es indiscutible. Y por eso no es de extrañar que tuviera algunos de los mejores coches de la época. Entre ellos, el Shelby Cobra que ahora estará en subasta. Un coche que por sí solo, hoy en día, es uno de los clásicos más codiciados. Sobre todo si son originales. Pero si le sumamos que además perteneció a Steve McQueen, imagínate el precio que puede alcanzar este ejemplar que se va a subastar en Mekun, EEUU. Estamos hablando concretamente de un Shelby 289 Cobra Roster original de 1963. El modelo es altamente valorado en el mundo de los Cobra, precisamente por estar ante un modelo auténtico y con mucho pedigree, para que te hagas una idea de lo que estamos hablando. Los últimos dos ejemplares vendidos en la web de este modelo se vendieron por 900.000 y 925.000 dólares, respectivamente, y más o menos mismo valor en euros al valor actual de las monedas. Pero ninguno de ellos había tenido a semejante celebridad como dueño. Según cuenta Mekun, McQueen tuvo el coche desde 1965 hasta 1967 y durante ese tiempo lo condujo bastante, aunque técnicamente nunca fue su dueño. En realidad lo era David L. Wolper, productor de varias películas en las que estuvo o participó McQueen. A pesar de ello, el actor lo llegó a usar mucho, incluso después de que Wolper se lo vendiera a Elmer Bernstein, compositor de películas. Después este compositor se lo vendió a finales de 1967 a Richard A. Matisse y McQueen lo siguió conduciendo. ¡Qué buenos amigos tenía McQueen! Hablemos de la subasta y las expectativas en cuanto al precio. Fue tras esta final de época cuando el vehículo finalmente se alejó de McQueen y comenzó a recorrer el mundo pasando de manos en manos, incluyendo Suiza, Reino Unido y ahora de nuevo Estados Unidos. Se pondrá en subasta el próximo 16 de agosto en la subasta de Mekun durante la Monterrey Cargüey. La famosa casa de subastas pone un precio estimado de un millón y medio de dólares, pero parece claro que esa cifra se va a superar, más o menos equivale a un millón y medio de euros. Así que si eres fanático de los coches clásicos y de la historia del cine, esta es tu oportunidad para poseer una pieza increíblemente especial. Después de todo, ¿quién no lleva un millón y medio en el bolsillo? Un Shelby Cobra original e inigualable con el legado de Steve McQueen. No olvides suscribirte para más contenido sobre autos legendarios y novedades del mundo de motor. Gracias por haber llegado hasta aquí, no olvides dar un like que no cuesta nada y dejar en los comentarios cuál es tu coche clásico favorito. Un abrazo y nos escuchamos muy pronto.